Estaban en la cama viendo Netflix Y este es el chiste de Sebastián y Cecilia Así se llaman Así se llaman, así se llaman Entonces estaba la Cecilia viendo el celu Oye Sebastián Mira, fíjate, oye Que aquí hay un estudio que dice que los hombres Usan un promedio de solo 15.000 palabras al día Y las mujeres usan 30.000 palabras al día 30.000 palabras al día 30.000 palabras al día ¿Me estás escuchando Sebastián? Y Sebastián dice ¡Cecili! Lo que pasa, Cecilia Es que ustedes hablan demasiado ¿Cómo ha sido Sebastián? Sebastián dice Lo que pasa, Cecilia Es que Las mujeres hablan demasiado Y Cecilia dice Y córrete para allá que quiero ver la tele Corre, corre, corre Y Cecilia dice ¡Ay! ¿Ahí? No, córrete más ¡Córrete más! ¿Por ahí? ¡Córrete más! ¡Ah! Sebastián, que eres bruto tú Y le dice Mira, lo que pasa es que A usted hay que repetirle dos veces las cosas Para que las entiendan Y Sebastián dice Sebastián dice ¡Cállate! ¡No puedo contarle la talla, Juliá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Eduardo No se pongan nerviosos Porque yo lo invité por Twitter Al presidente que ve el programa ¡Ah! Debe estar viendo entonces Debe estar mirando ahora No tiene nada que hacer ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice a Sebastián? Y Sebastián le dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me olvidé el chiste ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve? ¿Lo que? Ya, bueno Entonces La Cecilia le dice Vamos a hacer lo nuevo Para que lo Pero rápido Sí, porque está grabada Esta hueá menos mal ¡Ja, ja, ja! Para que aprendan Los alumnos por mal ¡Ja, ja, ja, ja! Eh Oye Sebastián Hay un estudio Que dice No, no Sebastián ¿Sabes por qué tenemos que Ah Obvio Obvio que usamos El doble de palabras Pues Sebastián Porque Hay que repetirles Todo de nuevo A ustedes Para que entiendan Y Sebastián dice ¿Qué? Ese es el chiste A la cinta A la cinta Es el chiste ¡Gracias!